aquí parece que sólo sea uno en plan de a un rinoceronte acabaremos con él 400 bolas de nieve por segundo contra la humanidad hola muy buenas a todos ya que estamos en otro vídeo del world box en el que bueno como veis tenemos aquí a una pequeña civilización que acabamos de crear y vamos a dejar que evolucione durante 500 años pues ya estamos aquí en el año 500 que claro esto me ha costado aquí como media hora de grabación y sólo llevamos 15 segundos de vídeo no me sale rentable el tiempo aquí bueno como veis esta ya es una civilización bastante ha conquistado toda la isla tienen bastantes tecnologías bastantes avances y bueno lo que vamos a hacer es que cada cada 50 años por ejemplo pues les vamos a meter aquí 50 años para que tengan tiempo de recuperarse vamos a meter una catástrofe empezaremos con catástrofes pequeñitas hay como pequeños incidentes y luego poco a poco ya irán aumentando hasta que al final sea prácticamente imposible sobrevivir o incluso hasta que al final mueran todos así que nada vamos a empezar ya con lo que mira con algo facilito vamos a empezar con uno que no acabará con la civilización les hará bastante daño pero no acabará con ellos vamos a poner aquí un tornado así que vamos a echarlo aquí vamos a ver todo lo que les va destruyendo mira mira que un polo porque se va viendo la gente volando en plan de hombre los va transportando como medio de transporte bueno como veis la primera catástrofe ha sido poco catastrófica ya se está haciendo pequeño aquí el tornado este con lo cual no va a hacer mucho más mira habrá justo vuelve a tierra pero bueno como veis esto ha sido una una pequeña incidencia una anécdota que la gente contará a sus nietos en cuanto acabe el torno que todavía todavía sigue por aquí y ahora para la siguiente a ver la siguiente catástrofe que vayamos preparando para cuando lleguemos al año 550 o ya se me ha ocurrido ufo ahora luego lo veréis bueno espérate que esto de aquí mira se acabó sí sí que es esta carga espérate que el tornado todavía le queda virilla eh a ya se hace pequeñito ya es un tornadito pero sí que al final sí que ha conseguido una una pequeña destrucción aquí se carga una casa alguna persona estas habrá matado me imagino y se hace todavía más pequeño ahora es el tornado baby bueno el tornado baby pero mira la cantidad de gente que está volando por ahí o sea el tornado este pequeño ha hecho ha matado más gente que el otro cuando era gigante y ya está se deshizo ahí el tornado y hasta aquí llegó pongo el sonic speed y vamos a esperar aquí hasta el año ahora 550 que se recuperan un poquito ya está ya hemos llegado al año 550 así que ahora mira vamos a hacer 50 zombies 50 zombies aquí ya por lo menos aquí ya sí que van a hacer lo de los infectados a mi la vez van infectando aquí a más gente lo que pasa es que los zombies luego pueden salir de la isla bueno esto como es la segunda catástrofe pues a lo mejor aunque no puedan salir de la isla que sea simplemente como una especie de susto 10 infectados tan solo 9 7 infectados 8 y van infectando más 7 y van perdiendo 6 vale creo que van a acabar con la pequeña plaga aquí de zombies que la verdad que así ha sido ligerita pero luego vamos a ir subiendo de intensidad conforme vaya pasando el tiempo esta catástrofe concluida la verdad que ha sido ha sido bastante flojita ha sido bastante flojita pero bueno ahora ya para la siguiente vamos a hacer una un poquito más grande dejamos otros 50 años simplemente para que recuperen la población aunque creo que al principio ya eran esta cantidad de población creo que ya se han recuperado del todo espérate que siguen habiendo infectados 2 1 0 si antes ponía 0 porque de 0 de repente han pasado a varios infectados vale llegó el momento mira vamos a hacer ahora un ataque de naves espacial o sea de ovnis podemos hacer un ataque de ovnis eso puede estar bastante guay vamos a hacer en la parte del sur que todavía no se han enterado de que hay catástrofes cada cierto tiempo vamos a spawner aquí 15 ovnis yo creo que 15 ovnis pueden hacer bastante masacre a lo mejor no para acabar con toda la isla pero para unos para alguna zona así 15 15 ovnis igual me he pasado igual me he pasado también es verdad que luego cuando acaban con los ovnis estos bueno que se cargan la nave y luego sale el alienígena de abajo que va con un arma y cuando matan a ese alguien se quedan con su arma con lo cual después de esto resurgirán más fuertes porque algunos de ellos tendrán armas rollo armas láser o cosas así futuristas igual 15 ovnis son demasiados mira aquí ya se han cargado uno de los ovnis que ha explotado igual 15 son demasiados hemos empezado con dos bastante flojitas pero quizá está la tercera quizá la tercera ha sido un salto cuantitativo demasiado alto a ver cuántos quedan de estos de los ovnis no me dice cuántos que mira aquí se acaban de cargar también a este algunos de estos ya empezarán a tener armas láser y cosas de estas o sea que también ya para las siguientes catástrofes si es que son de matar gente ya estarán más preparados a ver si acaban con este ovni de aquí mira 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 cómo atacan a estrellaron mira 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 aquí está el alien aquí está el alien se llama zoar y lleva una arma legendaria la x 420 omega mola como se llama el alien este zoar zoar el que va a morir dentro de nada fijaos en la ser que disparaba todavía sigue vivo el zoar este no ya se lo han cargado ya se lo han cargado pero es ahora uno de estos de aquí tendrá un arma buenísima para que se acaban de cargar a otro de los ovnis de estos de aquí cuantos ovnis quedan por cierto de hecho los ovnis no han llegado a salir de esta parte de aquí de esta península no sólo quedan estos dos y esto que sólo quedan 6 4 y 2 por aquí arriba quedó otro de los ovnis estos acaba de caer claro cuando cae además estrella contra los edificios y se puede cargar porque caos luego una vez está abajo al al alienígena que se queda por ahí se lo cargan en un momento fijaos fijaos este es un humano pero este humano ya tiene la w omega rs rs tiene el pedazo de arma brutalísima y mira ya se ha encargado el alien con lo cual ahora habrá otro humano por aquí con otro arma parecida así si mira que hay aquí hay armas láser de éstas vales están ya lo veis a este a este alguien también lo van a matar con su propio arma bueno con el arma de sus compañeros vale se lo han cargado ahora llega este alguien por aquí este pase paseo por aquí demasiado amistosamente que pasa que ya sean acostumbrados se han hecho colegies se han hecho amigos a ver hay algún otro ovni por aquí aquí hay un ovni que se acaban de cargar ahora mismo se cargan ya al alienígena vale creo que sólo queda uno entonces ya le están atacando ahí con flechas con flechas y este tío tiene un láser ahí se lo cargan y tiene bastante vida el alien ha durado bastante espérate que aquí había otro alguien puede ser que cada nave hayan dos yo creo que había uno puede ser que hayan dos o éste era de otra nave bueno a ver han acabado ya con la amenaza alienígena creo que sí ha masacrado bastante parte de la isla habrá sí sí ahora sí que van a necesitar 50 años para recuperarse vamos a ver cómo van reconstruyendo todo esto vale ya se han recuperado de este mira por cierto podríamos hacer que una bombazar será demasiado cañera mira el papá noel papá noel me acuerdo que también hacía bastante masacre porque no sé si lo habéis visto pero fijaos papá noel diréis pero eso es algo bueno es algo bueno a no ser que tiene regalos explosivos repartiendo regalos pero qué explosivos lleva es el papá noel nuclear es el papá noel nuclear no mira todo el puerto ahí reventadísimo la verdad es que el papá noel nunca ha generado tanto terror más mira va haciendo la línea recta por aquí mira por aquí cae otro de estos vale yo creía que los estrellas también más en plan rando está mira como caiga en mitad del ejército oeste mira 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 no sé cuántos hay volando por el aire vale todos estos de aquí fuera vale y papá noel parece que ya sale de la ciudad pero se han pirado por cierto los renos se mueven un poquito raros bueno porque tiene los ojos rojos es como el papá noel maléfico este de futurama chaval pero nada como siempre otros 50 años y a que recuperen esta parte de aquí hoy hasta ya se han recuperado mira ahora como siguiente evento vamos a hacer que varios pueblos se rebelen revolución porque es todo un reino no puedo hacer enfrentamientos entre reinos pero podemos hacer que mirar los dos pueblos más tochos modran y rachaina por ejemplo vamos a hacer que se rebelen eso se han revelado y estos de aquí se han revelado también sí porque pone como repaje también es el mismo color amarillo pero mira ya tenemos aquí dos pueblos que por cierto no están aliados sino que se pelearán entre ellos vamos a ver esto también no van a acabar con toda la civilización pero sí que van a hacer aquí pues un poquito de un poquito de masacra así que se vayan entrenando y así ya los guerreros más poderosos que queden serán los que se enfrentan a las siguientes catástrofes que ya y ahora luego ya miraremos a ver cuál hacemos a ver estos de aquí van a conquistar los rachaina y los rachaina han sido conquistados y los modran también han sido conquistados ya está ya han acabado con esta con esta mini catástrofe la verdad que ha sido un poco mini catástrofe y hasta vuelven a ser toda otra vez un reino entero otros 50 años como marca el protocolo vale ya estamos aquí como catástrofe mira vamos a hacer que cambie la era de la que estamos vamos a hacer que sea la era del caos vamos a hacer que toda esta parte de aquí mira esto de aquí se va a convertir en mordor chaval vamos a hacer que esto de aquí sea la zona de muerte y destrucción y además al ser la era del caos creo que aquí spawnean más bichos o algo así no me acuerdo exactamente cómo funcionaba y ya puestos ya que es una zona del caos les spawneamos y hay demonios o demonios les spawneamos mira 50 demonios 50 demonios época del caos bioma del infierno vamos hostia igual eran demasiado pocos están acabando están prendiendo fuego a todo esto de aquí otros 100 aquí 100 demonios y ahora sí vamos a ver los demonios conforme avanzan lo van quemando todo o sea a lo mejor no matan a mucha gente pero los van a dejar la zona y ya sin sin recursos no por aquí tienen el molino de aquí es donde sacarán la mayoría de comida me imagino pero mira como han dejado esto han arrasado todo chaval por cierto que esto es la capital del reino van a acabar con la capital del reino y se están extendiendo hacia modran donde ya están acabando con un montón de gente que por cierto claro aquí con todo lo verde esto eso prende luego el fuego no pues que esperate que ahora me habré pasado vale con todo han acabado con todo el norte chicos y ahora con modran toda la parte está de aquí también vale los de la pinínsula están que se viene el fuego que no tenemos escapatoria bueno si tienen los barcos se pueden ir a otro sitio en barco cuantos demonios quedan en ningún sitio me pone cuántos demonios quedan por ahí aquí tenemos otro que esté mataba 12 él es lo que a un logro el demonio el bioma fuego el bioma infernal se está comiendo al bioma normal de aquí está avanzando porque los demonios están avanzando o simplemente es un bioma más fuerte ah no claro como estamos en la era del caos este bioma será más fuerte y podrá imponerse sobre otros porque tengo puesto el crecimiento de biomas unos sobre otros este tío de aquí que ha matado a 21 es un demonio nivel 4 solo nivel 4 se ha matado 21 30 años y tiene el flaming tienen la pasión flamígera un mamá como te pide el demonio y como te pide el demonio te da duro contra el muro si por aquí queda uno de estos pero mira creo que queda un demonio de estos pero mira vamos a cambiar ya la era del caos todavía queda algún demonio por aquí que vamos a esperar que se lo vayan cargando y tal aunque creo que ya los tienen control eso sí esta zona mira ya están reconquistando la zona pues mira como siempre les dejamos ahora 50 hasta el año bueno 50 no porque ya han pasado 20 años de batalla 20 años de batalla 770 pues bueno ahora tienen 30 años para recuperarse claro es que 20 años de los 50 ya han pasado durante la batalla ahora sobre sus cenizas literalmente volverán a hacer crecer una ciudad próspera y se han hecho un molino aquí en mitad del infierno pero bueno no está mal ahí cultivan las tierras y ya llegamos al año 800 trucudru tienen el año 800 no se lo esperaban pero les llegó y los piratas chaval los piratas estos lanzaban un montón de bombas y reventaban todo vamos a hacerlo mira la parte de aquí abajo que aquí nunca les ha pasado nada vamos a spawnear primero ha sido 50 zombies luego 100 demonios ahora 150 piratas como se ríen pues ya está creo que chao incluso alguno de más así que vamos a ver ahora los piratas chaval al ataque chicos hasta que hablo todo piratas del caribe piratas de la playita de aquí del piratas del mediterráneo ostras chaval bueno claro que son un montón mira mira cómo vienen aquí todos los ejércitos de alrededor chaval que lo que tienen los piratas es que aparte de flechas lanzan bombas yo creía que sólo lanzaban bombas no sé si es que lo han cambiado porque a mí no sólo que antes sólo lanzaban bombas pues lanzan ahí con una especie de explosivos pero mira se los van a cargar se los van a cargar los demonios no o sea los piratas no han avanzado tanto como me esperaba se ve que son flojitos se los han cargado ya 150 se los han cargado un momento también es verdad que tenían tres o cuatro ejércitos alrededor y la verdad es que les han dado les han dado duro de esta catástrofe se han salvado relativamente rápido así porque la anterior del infierno ha sido un poco tremenda vamos a dejar aquí 50 años que se recuperen ya está ya ha pasado esta época de recuperación y lo que podemos hacer es poner unas cuantas torres de estas aquí que esto molaba bastante antes ya hemos visto hay cosas con demonios vamos a poner torres invernales vamos a poner aquí y 10 torres invernales la invasión del invierno chicos y empiezan a los cargos se los cargan se los cargan y no van a llegar no se los están cargando en un momento mi invasión del invierno la invasión del invierno no ha durado nada no ha durado nada esta no cuenta pues mira aquí el castigo divino aquí ya que han acabado con toda la invasión del invierno pues va a caer un meteorito aquí justo justo en medio de la ciudad no ha sido demasiado potente pero bueno me sirve me sirve y además les vamos a spawnear unos cuantos unos hechiceros mago blanco no unos doctor de la plaga unos cuantos nigromantes pero mira ahora sin tiempo de recuperarse porque la verdad es que todo tampoco es que haya hecho demasiada masacre mira en la parte de aquí vamos a spawnear mira nigromantes de estos que estos además creo que los muertos luego los van levantando o algo así vamos a probar primero con 50 en la parte de aquí abajo 50 nigromantes vale vamos a ver si empiezan a claro a los que matan luego los los levantan igual 50 se quedan cortitos porque parece que los están matando demasiado rápido ahora vamos a hacer que aquí por la retaguardia se spawnean otros 50 no sé si he puesto 50 o 60 da igual y por aquí otros 50 va aquí ya que empiece ya la caña otros 50 aquí en la zona del hielo vale en total han habido 150 nigromantes ahora han sido primero 50 y ahora otros 100 y vamos a ver por aquí ya llega todo el ejército que esto también me lo haría probarlo con el mod este del modern box va que ya lo he probado en los vídeos anteriores y no quería volver a repetirlo en el que pueden llegar a avanzar mucho más y llegan a tener tanques aviones hammers tienen drones tienen una especie de exoesqueletos ahí sante vistan unas humanidades súper raras vale por cierto a estos los pueden matar ahora muchísimo más rápido bueno estos de aquí todavía están y vamos a ver si tampoco están generando demasiados esqueletos ey esto es un humano que les ha robado el arma legendaria de los nigromantes porque esto es un arma que solo se puede conseguir si matas a un nigromante sí de hecho tiene matamagos creo que ya no queda ninguno ya no queda ninguno vale se han cargado a todos los nigromantes eso sí ahora fijaos la cantidad de bichos de estos que llevan las varitas estas de nigromantes eh ya hay unos cuantos por aquí mira este de aquí ah no este no este de aquí también lleva una el jan la janis colérica la karen enfurecida bueno ahora sí vamos a dejarles 50 añitos de repaso mira vamos a spawnearles en cada en cada ciudad un volcán aunque claro contra el volcán no pueden luchar pero por lo menos echarles algo que les vaya haciendo ya un daño permanente en cada ciudad un volcán no sé si he puesto alguno de más en algún otro sitio pero bueno aquí ya lo que pasa es que claro esto empieza a crear una zona de lava alrededor y eso creo que ya no es recuperable porque claro a un volcán no lo puedes matar no puedes matarlo ahí a base de flechazos ni de espadazos así por lo menos ya estarán más débiles ante las siguientes catástrofes pero que hace la pero no piséis el charco de lava locos vamos a pasar 50 años a cámara rápida aquí para que se vayan expandiendo los volcanes mira los volcanes chaval claro el volcán también es verdad que tiene una zona de acción un poco bastante limitada volaría que se pudiera hacer más grande o que la lava bueno la lava se va extendiendo bueno puede incendiar las zonas de alrededor pero creo que no se extiende mucho más que esto pues mira aquí la gente se está acostumbrando a vivir al lado de un volcán pueden hacer excursiones la excursión del cole donde vamos a la fábrica de coca cola no no a la fábrica de muerte y destrucción al volcán donde los niños que suspenden se tropiezan accidentalmente pues ya tienen aquí los volcanes que ya se han expandido todo lo que se tenga que expandir vale vamos a hacer ahora a ver o podemos hacer lo bueno de echar unas bombas nucleares es que luego se queda el bioma el bioma ácido creo que se llama donde también salen una especie de bichos y ya se queda también la tierra como más estéril vamos a lanzar simultáneamente pongo el pause simultáneamente ahí esperte que caen vale aunque ponga el pause aunque ponga el pause sigue cayendo igualmente vale 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 ahí ahí aquí otro poquito aquí otro poquito de estas se recuperarán porque de esto bueno luego la zona esa no sé si es recuperable del todo mira aquí que hay un montón de peña y la mina y el molino ahí también hostia ahí me han caído cuatro bombas reventadísimos todos vamos a ver esto ahora como evoluciona dentro de 50 años a ver qué pasa este tipo de tierra qué le pasa luego sí bueno para empezar ya se han hecho aquí un molino otro molino una mina ya están creciendo palmeras ya se están haciendo casitas bueno se está recuperando hombre estaría bien que en la zona donde ha caído una bomba atómica luego se quedara radiactividad y vez en cuando saliera algún humano mutado con algún alguna estadística de estas ahí super cheta o algún bicho o zombies que aparecieran zombies de repente o sea alguna mecánica bachas estaría bastante guay la verdad un árbol que come niños o no que sea un cactus que por las noches te pincha el culo por ejemplo vale hemos llegado al año 1000 quitamos ya la super velocidad esto aquí se ha recuperado bastante bien la verdad una estampida de rinocerontes podemos hacer rinocerontes 500 rinocerontes mira voy a ponerme un autoclicker que clique 500 veces y hacemos una estampida de 500 rinocerontes vale 500 rinocerontes y que empiecen en la parte de aquí por ejemplo venga va pues ya está 500 rinocerontes vamos a ver qué es lo que hace mira aquí parece que solo sea uno en plan de un rinoceronte acabaremos con él a no ser tarararara uy 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 mira como se expande el chaval avalancha de rinocerontes claro esto ya no es una estampida es una avalancha mira 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 claro es que hola me habré pasado con 500 rinocerontes igual me he pasado eh no sé si me he pasado van a poder acabar con 500 rinocerontes cuántos humanos hay en total 1600 hostia salen a 3 humanos por cada rinoceronte contando campesinos, niños, abuelas no sé si vamos a sobrevivir a esto chicos vamos a poner esto un poquito más rápido le ponemos a un por 3 y vamos a ver porque esta esta catástrofe puede que sea demasiado catastrófica se ha puesto mi gran titación ahí delante que pasa Fiona oh parece que sí que están acabando con ellos están acabando con ellos están acabando con ellos población mundial eh no han acabado con demasiados humanos eh creo que han matado unos 100 humanos solo vale vamos a pasar otros 50 años y ya la siguiente tiene que ser una posiblemente definitiva la población mundial fijaos como se ha recuperado de 1400 y pico a 1800 y pico mira empezamos a poner por aquí un montón de zonas de estas vamos a hacer de hecho toda la costa toda la costa sur vamos a infectar directamente toda esta zona de aquí que sea irrecuperable que acabe con todos los humanos a ver igual me he pasado no lo sé hola mira se ha transformado en corrupto land vale y esto en teoría también va matando a los humanos puede ser hostia espérate que el fuego el fuego que se me queman los tumores el fuego esto los va arrasando también ah lo que pasa es que la parte corrompida es inflamable inflamable sin inflamable con lo cual toda esta parte de aquí va a arder se va a quemar todo bueno he convertido la zona a zona corrompida e inflamable al lado de volcanes ey el volcán este ha petado he matado al volcán porque fijaos que este volcán está activo y este de aquí ya no he conseguido matar bueno he conseguido al final no sé cómo se ha muerto el volcán por la parte de aquí igual se está quemando todo mira cómo se extiende el fuego chaval mira cómo se extiende quemando bueno todas las ciudades no aquí hay casas que han sobrevivido no contaba yo con que los volcanes me iban a matar esta zona de aquí otros 50 añitos año 1100 no se han recuperado del todo eh 1500 aquí de población no se han llegado a recuperar del todo pero mira vamos a hacer la mega invasión vamos a poner 500 muñecos de nieve 500 esqueletos como suenan suenan a huesecitos obviamente porque son huesecitos pero suenan a huesecitos cayéndose por las escaleras y cómo sabes a qué es a qué cómo sabes a qué huelen cómo sabes a qué suenan los esqueletos que se caen por las escaleras pues es que mi abuela se tropezó vamos a dejarlo en 500 esqueletos y 500 hombres de nieve y luego podemos poner 100 dragones vale mira aquí taranara invasión de esqueletos y luego aquí invasión de muñecos de nieve que parece que no pero mira empiezan a lanzar bolas de nieve y 400 bolas de nieve por segundo contra la humanidad ay bueno también lo van congelando todo chaval mira 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 la invasión de los hombres de nieve asesinos del infierno espérate que asesinan masacran a todo lo que se les acerca chaval y aquí qué tal los esqueletos mira los esqueletos también no sé si vamos a poder ver los 500 los 100 dragones eh porque estos de aquí tienen pinta de arrasar bastante con todo lo que pillen dónde está la piña que ha conseguido las escopitas láser de los alienígenas huesos al final se han muerto de viejos y perdieron el arma hace 700 años hombre igual al acercarse al volcán empiezan a derretirse o algo no lo sé y los esqueletos los esqueletos también van bastante potentes vamos a subir un poquito la velocidad vamos a ponerlo aquí a un por tres ah mira 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 ahora parece que sí que están acabando con los muñecos de nieve a base de arqueros parece ah sí 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 bueno lo que pasa es que los muñecos de nieve se han quedado en la zona de aquí abajo hombre para empezar han acabado con toda esta ciudad de aquí han acabado con toda esta ciudad de aquí abajo esta de aquí creo que quedan 15 que son 15 que se están yendo ya corriendo a otro sitio aquí hay unos humanos que se acercan pero pero enseguida enseguida se los cargan humano que se acerca humano que muere mira vamos a ver cómo avanza esto vamos a poner esto a velocidad supersónica y así vamos viendo más rápido si avanzan o no avanzan el hielo se va quedando por aquí los esqueletos parece que no están avanzando demasiado de esta parte de aquí del estrecho este de aquí no sube ninguno de los dos de hecho oh 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 han acabado con todos los muñecos de nieve vale los muñecos de nieve han sido aniquilados igual queda uno o dos por ahí pero vamos han sido aniquilados y los esqueletos esqueletos quedan en la parte de aquí abajo porque se ve que los humanos no llegan a adentrarse pero mira aquí hay un ejército que te cagas y vale al final ha conseguido superarlo eh vamos a dejarle unos cuantos años para la invasión final de dragones vamos a poner vamos a poner 500 dragones ya o sea aquí ya vamos a ir duro contra la humanidad por cierto fijaos esto es un volcán activo fijaos el color bastante amarillo el volcán inactivo ya apagado pero este de aquí está como rojo es un volcán medio activo o que le pasa a ese volcán ah mira ya han recuperado mira ya han recuperado toda esta zona de los esqueletos se han recuperado toda esta zona de los muñecos de nieve ya están construyendo ciudades la población ya llega a 1500 más o menos vale más o menos el mundo vuelve a ser el mismo que antes de la mega invasión de fantasía pero volverá a ser el mismo después de esta invasión de dragones que van a empezar en esta playa paredisiaca 500 dragones yo creo que esto ya no lo van a aguantar un dragón ya es bastante cañero vale chicos 500 dragones si como se expanden chaval una onda expansiva de dragones una onda expansiva espérate una segunda onda expansiva de dragones madre mía vale no va a quedar nada no va a quedar nada mira mira se expanden es que parece la onda expansiva de una bomba nuclear deténganme esta chaval el dragón además había un momento que se ponía a dormir en el momento que se ponía a dormir era más vulnerable pero estos de aquí no sé si creo que para cuando llegue la hora de la siesta del dragón ya no quedan humanos los humanos mira algún dragón mataron mira mira este dragón mira chaval el dragón haciendo ahí el barrido ese de fuego brutalísimo pero mira cada vez que hacen el barrido ese deja en todo ahí un poblado entero en llamas mira 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 solo este de un barrido va a hacer con todo y lo va a perder fuego o solo hace ese ataque cuando lo atacan en plan de movimiento defensivo mira como se planta en el suelo y echa fuego se ve que cuando no se siente amenazado se pone en el suelo directamente y echa fuego no hace falta que haga el barrido madre mía chaval este ahora está de siesta que no ha matado a nadie o sea un dragón que no ha matado a nadie dice yo creo que yo creo que por ahí está bien y se pone a dormir no se ha ganado la siesta ese dragón no se ha ganado la siesta vale humanos cuántos humanos quedan 300 humanos vale creo que no 250 humanos ella ha matado a un dragón chaval como le haría que si mataras a un dragón claro si matas a un dragón a ver si matas a un dragón eres un dragon slayer pero mira es que no no tienen ninguna oportunidad claro es que he echado 500 mira están todos durmiendo todos a mimir todos a mimir vale por aquí arriba madre mía chaval vale todos reventadísimos solo queda el pueblecito este que en un par de barridos de estos de fuego los van a aniquilar madre mía otro barrido no por favor la casa la casa la play hay que salvar la play chicos vale humanos cuantos quedan 100 humanos de hecho de los 100 humanos 30 solo son de aquí donde están los otros humanos que quedan vivos entran en barcos a lo mejor en plan de bueno si nos quedamos en mitad del mar a lo mejor nos dejarán en paz aquí queda un pequeño refugio de humanos que creo que son prácticamente la mitad de toda la humanidad de los que quedan vivos pero hasta aquí llegó la humanidad y hasta aquí llegó este vídeo hemos llegado hasta el año 1200 y pico es decir que han sobrevivido a unas 14 14 catástrofes puede ser o 15 porque ha habido una que no se ha dejado tiempo ahí para recuperarse porque no hacía falta pero bueno hasta aquí va a llegar este vídeo para un siguiente vídeo podría hacer esto pero además dividirlo en las 4 razas y poner la misma catástrofe a las 4 razas a ver cuál de las razas sobrevive mejor cada una de las catástrofes pero bueno hasta aquí va a llegar este vídeo al final esto se ha convertido en el imperio de los dragones así que nada dadle un licazo suscribíos para no perder futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah